Música Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otra episodio del canal Master del Minion desde Conan Exiles A ver, os cuento cosas, lo primero de todo me he bajado ya de donde estaba el tema este de la muerte blanca Que me habéis dicho que de hecho era un boss difícil, vale, o sea, que bueno, quizá para el equipamiento que llevo era bastante complicado Para sacarlo, pero bueno, que afortunadamente lo hemos matado gracias a nuestro querido compañero Que por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa, y es que creo que no le he dado al botón de seguir Y el colega se ha quedado allá arriba Está allá arriba, vale, bueno, como tengo que volver aquí al final, que tendré que venir a matar otra vez a la muerte blanca No pasa nada, ya vendría por él en otro momento y hacerlo el bastón y ese tipo de cosas Eh, tema es importante, vale, bueno, aparte de que me está cargando ahora mismo todo Y me está yendo esto un poco lagueadito, pero bueno, ya sabéis como es, ya se nos pasará Eh, resulta que me habéis dejado en los comentarios lo del tema de que me cogiera ya un caballo y tal Y yo seguía obcecado con el tema de que los caballos son del DLC Raiders of Iboria y que no podía coger un caballo Pero es que resulta que sí que se puede, vale, o sea, al margen de lo que yo pensaba Sí que se puede coger caballos, vale, porque al parecer aparecen en sitios muy concretos Que hay spawns en sitios donde haya tundra Básicamente, o sea, donde haya verde y haya agua Y el tema más importante de todo esto es que resulta que en uno de los vídeos Que no sé si lo llegasteis a ver porque, porque no sé si lo dejé o lo corté, vale Resulta que me encontré un agujero en esta zona de aquí, vale No sé si eso lo llegué a enseñar en vídeo o no El caso es que había un agujero y dije, uff, esto tiene que ser para una zona harto complicada para más adelante Bueno, pues resulta que nada más lejos de la realidad creo que ahora mismo podría ir, vale Y allí está lo que se llama la sala de mapas Esto son cosas que, bueno, pues me he hecho yo un poco de spoiler Pero es que si quiero que la serie fluya y que la serie sea rápida, etc, etc Pues hay cosas de esas que me las tengo que spoilear, no me queda más remedio Entonces, tenemos que ir y conseguir hacernos con el mapa ese Aparte aquí hay un pavo con el que vamos a ir a hablar, vale Porque también es importante, que yo pensaba que era un super boss Y no, resulta que entre comillas es colega, vale, se puede hablar con él Entonces, tenemos que hacernos con la sala de mapas esa que os digo A ver... Ahí en el centro creo que está el colega, vamos a ir para allá Porque la sala de mapas, una vez que la construyamos, que cuesta un huevo por cierto hacerla Resulta que nos va a permitir en un momento dado Poder saber dónde están las ubicaciones de los bosses que necesitamos para los ingredientes Para quitarnos el brazalete, vale Entonces, vamos a ir a hablar con este señor Que yo cuando lo vi dije, buah, este me tiene que partir en 25 cachos Pues resulta que no es un boss Yo pensaba, digo, este será el boss final del... A ver... Hablar, aquí estamos Vale Vale, le estoy hablando un poquito como los huevos de este hombre, pero... No, 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 no Adiós, adiós Adiós Quita Fijo Vale Tío, no te quedes tostado ahora, hombre Que no es el momento, que te están atacando Y mientras tanto este hombre hablando Bueno, vosotros lees lo que va diciendo, ¿vale? Le voy a encargarme del problema este Si no, ahora os hago un resumen de lo que pasa, ¿vale? Bueno, básicamente Este pavo Veis que está todavía cargando cosas Bueno, este pavo Pertenece a una especie como de De raza superior, ¿vale? Que eran los que estaban por aquí, ¿no? En este mundo Y el caso es que Le dieron a los humanos La zona por aquí, el norte ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en el que los humanos dicen Ay, qué pijo, nos vamos a quedar por aquí Vámonos para abajo Y entonces en ese momento Se les salta una guerra contra esta gente Esta gente en realidad Resulta que Bueno, pues Que tardan 825.000 años en tener crío, ¿vale? Porque, bueno Pues son una especie súper longeva y tal Pero Que se ve que Que dura más que el parto de una elefanta Cada uno de De los bichos estos El criarlo Y entonces En un momento dado Claro, los humanos Empiezan a ganar simplemente por número, ¿no? Porque Son capaces de regenerarse Más rápidamente Lo que son los ejércitos y tal Y entonces Bueno, pues van arrasando Entonces Esto de aquí del centro Se supone que es la ciudad De esta gente Y esto es lo que hicieron En un momento dado Para poder controlar a los humanos Dado que Les estaban Dando pa'l pelo Pues lo que hacen es coger y decir ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo Vamos a coger Y los esclavizamos Y de ahí es de donde vienen Los brazaletes Que tenemos Bueno, no veo un capullo Esto es algo que me gusta mucho Cuando vengo A una zona que no conozco ¿Vale? Porque exactamente el sitio Donde está el agujero No lo sé Yo voy a tirar para adelante ¿Vale? Porque como tampoco Lo tengo muy claro Donde es Supongo que lo encontraré ¿Vale? Porque era camino de Camino de lo de Morta este Bueno, voy a hacer aquí Un pequeño corte ¿Vale? Y ahora vengo cuando sea día Porque si no No vais a ver un capullo Y hacer un vídeo a oscuras Pues tampoco es lo suyo Vale, vamos a ver Para que os ubiqueis ¿Vale? Esta zona de aquí Esta zona de aquí Es la de la puerta Por la que suelo entrar yo Cuando voy a casa ¿Vale? Ahí están los dos pichejos esos Que estamos tan acostumbrados a ver Ahora voy a intentar bajarme No se ve todavía mucho Pero bueno Ya se ve algo más que hace un rato Y por lo tanto Creo que voy a poder tirar Entonces El rollo está En que hay aquí una bajada A la caverna esa Que voy a intentar encontrarla Porque Esto es camino del Del santuario Tío Me lo he encontrado un montonazo de veces Pero el caso es que Por lo que sea Pues no me da por venir a investigar Creo que es ese edificio de ahí Pero no estoy muy seguro Donde se puede entrar ¿Vale? Pero vamos a verlo Porque tiene que estar como por aquí En algún sitio Esto es el agujero Creo que hay una entrada ¿Vale? Porque además te lo ponen como santuario Para ganar hoy Que va esto Un poco como el orto ¿Vale? Que se está enganchando continuamente Disculpadme Vamos a ver si está por aquí la entrada Creo que sí Que esto es Esto es O esto no es No Esto es el edificio Pero la entrada Creo que está por allí Por un lateral O algo así A ver si la encontramos ¿Vale? El caso es que Ya os digo que hay un Hay una especie como de sala de mapas Que es la que tenemos que encontrar O a lo mejor es en aquel edificio allí Uh, la corrupción, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A lo mejor tenemos que comer un poco de corrupción Para poder hacer esto Que también puede ser Tendría sentido, ¿no? Que en un momento dado Tengas que pasar por alguna zona de esas Así un poquito más heavy horas En ese sentido A ver Por ubicación Sí Por ubicación debería ser aquí Pero el caso es que el agujero Yo lo he visto más para acá A ver si puedo bajar directamente Es que en su día Cuando lo vi el agujero Dije Buah, que me estás contando, tío Como me tira allá abajo Incó pero como felipón ¿Sabes? O sea Vale, aquí está el mega escorpión Que esto lo hemos visto ya también alguna vez Pues esto es que me Me tuve que meter un poquito más hacia dentro De la ciudad Objetivo hoy Ya os digo Vamos a encontrar la sala de mapa Vamos a hacernos ya con el tema ese Y sobre todo Ir clarificando un poco En cuanto a lo que es la historia del juego Porque Bueno, pues llevamos ya bastantes capítulos Y entre todo junto Pues más allá de lo que es la exploración Y el hacer la base y tal Pues no hemos hecho gran cosa Pero es normal Entenderlo, ¿vale? Desde el punto de vista De que es la primera vez que juego con Anasides Que no he visto prácticamente nada del juego Y que por tanto Pues ando más perdido Que un hijo puto en el día del padre ¡Uh! Que pedazo de bicha hay ahí, ¿no? Mira Mira que pedazo de bicha, socio Vale Vamos a subir ahí arriba Por si acaso Está por ahí la entrada o algo Que no lo sé Ya digo que voy mirando Mientras tanto por aquí Por los agujerenes Estos que me voy encontrando Por si acaso en alguno de estos Viera Viera El agujero ese No sé si a vosotros Os lo he llegado a enseñar Creo que es esto Creo que es esto, ¿eh? Ojo, cuidado Que creo que es esto A ver Efectivamente Esto es Vale Esta es la sala de mapas Lo que no sé Si me puedo Agarrar yo aquí, tío O me voy a pegar una hostia Al copón y medio Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si puedo Vale Puedo 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 Vale Y ahora tengo que bajar ahí Espero no pegarme mucha hostia Si me mato Buah Es que tiene una pinta de que me voy a matar Pero Pero muy de matarme Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar Esta es la sala de mapas Que ya os digo Que no sé si os la llegué a enseñar En un vídeo o no Pero bueno Vamos a Es que esto está muy alto, ¿eh? Esto está altísimo Oh, está altísimo Oh Oh Slave In the beginning It was thus The blackness Of an utter void With the cold winds Of cosmic space Blowing through it We have not forgotten Our origin slave Nor the immensity Of the void Nightly The star dreamers Search the heavens For their wisdom And at midnight A moonbeam messenger Carries the whispered dreaming Back to the warmaker The archivist And the priest king Thus Is our future Read from the heavens And engraved on this earth Your service here Will bring you much honor Vale, bien Estos son mensajes Que hay a lo largo del mundo Aquí está mi colega No, este es mi cuerpo Se le eches Ah, mira Acabo de morir de nuevo Esto es del otro día, ¿vale? Lo que pasa es que se ha quedado aquí Por alguna extraña razón Pero quería Venir a mirar a ver si No, no, no Quería Venir a mirar A ver si estaba por aquí Mi colega Pero ya he visto que no Relájate Relájate Vale, bien Os explico Que es lo que ha pasado Muy sencillo Resulta que He ido por adelantar un poco Por ahí delante A lo mejor Creo que sí, ¿eh? Que puede ser allí abajo Porque estoy viendo Una especie como de obelisco Barra toten ¿Dónde vas, puto loco? ¿Dónde vas, puto loco? Uf, madre mía Me he tirado Uy, que me quedo allí encerrado Vale A ver por aquí Vale, ahí abajo Vale, es esto Esto va a ser, ¿eh? Va a ser esto Pero vamos Seguro Ok Vamos a bajar por aquí Recordatorio No llevo comida No llevo de nada Con lo que Cuidadito Que no me puedo enfrentar a nadie Solamente puedo correr Correr mucho, además Vale, ahí está Ahí está, ahí está Vale Los archivos Ya hemos encontrado el sitio Vale Entonces aquí dentro Está la sala de mapas Uf, uf Está cargando Está cargando Para Para Por favor Gracias Para No Vale, ahí está el archivista Vamos a hablar con él Pero antes de nada Por favor Recoge tus cosas ¿Dónde está mi cadáver? Aquí está mi cadáver Perdonad Porque se queda un poco tostado Vale Pero es que debe estar cargando Todo lo que hay aquí Y Y Bueno Pues por lo que sea Pues se me queda un poco tostado Voy a equiparme todo Antes de nada Vale No vaya a ser que Me pase La de la otra vez Que me vino uno por detrás Y tras, tras ¿Sabéis? Venga, a ver Esto es como una especie de mapa Del Del mundo Vale Todo esto de aquí Es la La ciudad sin nombre Esta o como se llame A ver ¿Hay alguien aquí Que me está bufando? Pues cosa mía No parece que esté por aquí ¿No? Bueno Vamos a hablar con este hombre Porque No tengo muchas ganas De De fiesta aquí No temas cautivo Vale Aprender Aquí está Solo soy una sombra Un suspiro De lo que una vez fui Antes del caer Cuando este reino Recibió Nuitas pilas De cero En el cielo Fue llamado Arquivista Este es uno de los que hablan De Cuando nos lo dicen En la grabación Desde el principio Me dicen que este es el Arquivista Comprar recuerdo Los aceites Por cinco fragmentos De poder Interesante Cartógrafo Vale He venido a buscar Un camino libre De los brazos de bondad Humanos Solo hay una oportunidad Y una muy pequeña De eso Debo asumbrar Los elementos de poder Que estuvieron presentes En su creación El diadem De los reyes gigantes De los reyes gigantes La masca De la reina De la reina Las llorias De dos razas La estrella De la campeona El corazón De las sardas El trapezohedron El trapezohedron Y el reino de la serpente Vale Pues todo eso Nos lo van a marcar En En Lo que son los archivos Vale Que va a ser un pedazo De sala El copón y medio Que ya veremos A ver como lo ubicamos Allí Creo que tenemos Suficiente espacio O sea que No va a ser Excesivamente problemático Y Por aquí Creo que no hay nada más Porque Creo que de todo esto No podemos coger nada Buah chaval Me va a oír Debo de tener algo abierto O alguna historia Vale Disculparme Si Si se queda un poco lag Y tengo alguna historia Vale Porque de vez en cuando Me lo noto yo también Que Que me pega un poquito De tironcillo Quisiera no tener que combatir Y cosas por el estilo Hoy En la medida lo posible Vale Aumenta la corrupción Vámonos aquí rápido Por aquí Hay más cosas No parece O no Bueno Da igual Vámonos Vámonos Porque lo que queríamos Lo tenemos ¿Qué es lo que no tenemos? A nuestro Compañero servidor Vale No sé dónde está Realmente No tengo ni puñetra idea Bueno Vamos a pirarnos de aquí Porque el aumento de corrupción Está siendo severo Y no tengo ganas de combatir Contra nada ni nadie Vamos a subir por aquí A ver si puedo subir A través de las De las almenaras Vale Nos vamos a ir Dirección casa Y espero Cómo terminar el juego ¿Vale? ¿Quiere decir que va a ser Terminar el juego ya? Ni mucho menos O sea Ahora nos falta Una parte gorda Pero gorda Gorda Vale Tenemos que ir para allá ¿Vale? Una parte gorda Pero gorda Gorda El caso es que Yo voy a ir preparando Lo que son evidentemente Las cosas que voy a necesitar Para poder hacer La sala de mapas Que la tengo La tengo aquí en el inventario Pero que todavía no lo he mirado Ahora lo miraremos ¿Vale? Yo creo que por aquí Si atraveso por aquí Llego también ¿Verdad? No, no Me estoy yendo a Cuenki Tengo que ir para allá Vale Hacia allá Sí Vale Entonces Como os digo Con calma O sea Ahora Tenemos un objetivo Eso sí ¿Vale? Porque vamos a tener un objetivo claro En cada capítulo Vamos a intentar ir Orientándonos ya Hacia algo Sí que es cierto Que ahora Hacia lo que me voy a orientar Principalmente Es a lo del tema De lo del caballo ¿Vale? Porque aunque También he visto Que hay unos pilares Con los que te puedes Te transportar ¿Vale? Que también tendré que Mirar de alguna manera La ubicación de los pilares Porque bueno Creo que Creo que es necesario El tema ese Que nos podamos mover De una forma rápida Al margen de eso Sí que es cierto Que todo lo demás Es Es ya Intentar ir Hacia Hacia lending ¿Vale? O sea Que nos falta un huevo Ojo Que con esto Lo único que nos acaban de decir Es Esto es lo que tienes que hacer Ahora hazlo ¿Vale? O sea que Que esto no va Ni mucho menos tan fácil Esa es mi salida habitual Y por allí ya Llego a casa Así que Me ha tocado caminar hoy Disculpadme ¿Vale? Porque son capítulos En los que camino un poco De más quizá Porque estamos explorando Y tal Pero creo que es importantísimo Este episodio Porque tenemos Tenemos toda la información Tanto de quienes eran Estas gentes Tanto como el hecho De que es lo que tengo Que hacer yo ahora Para poder salir De este círculo vicioso ¿Vale? Así que es súper interesante Porque aparte Bueno pues se nos abre Toda la zona también Del norte Que tenemos que ir a ella Porque tendremos que ir A buscar el caballo Y todo ese tipo de cosas Pero también es cierto Que en la zona norte Hay bichos Que me crujen bastante También Tenemos que Empezar a plantearnos Lo del tema de ir A por el primero De los bosses Que me están marcando De alguna manera Que es el de la El de la bruja ¿Vale? La bruja blanca esa Tendremos que ir a por ella Porque es el Es el primer boss Que está en la tundra Y es el primer boss Quizás Que tenemos que hacer De estos Por orden ¿Vale? Si mal no Si mal no he leído Si no es así Pues ya me lo vais Indicando vosotros A ver Vamos a pasar De toda esta gente Ya sabéis Aprovechando el lag Me piro Y vamos a mirar Ahora en la casa A ver si está El colega Por cierto Otra cosa He visto Que los pozos Que lo vamos a dejar Ahora hecho No necesitan En un momento De algo El tema de que llueva Que me ha visto Roleado El pozo se rellena Automáticamente No le hace falta Para nada Que llueva Esto no es Como pasa Por ejemplo En The Forest Y ese tipo de juegos Que sí que son A mí me está cargando Todas estas zonas Y me está yendo A la puta al juego A ver Bueno a ver Os cuento Ya estamos por aquí Por la casa He pegado ahí Un pequeño cortecillo Porque es que además Me está yendo un poquito Lagueadillo No sé por qué Bueno pues el caso Es que está cargando ¿Veis? Está continuamente Como en espera de datos No sé si es que tengo Hoy saturado un poquito Más internet O alguna historia No lo sé Pero bueno El caso es Que he estado mirándolo El tema de la sala de mapa ¿Vale? Simplemente para que lo veáis Lo que se nos viene encima Es esto ¿Vale? Necesitamos 200 de piedra corrupta 35 de refuerzo de hierro 75 de base alquímica Y 50 de cristal El cristal ya lo tengo Los refuerzos de hierro Los podemos hacer relativamente fácil ¿Vale? Lo que es la piedra esta Creo que se hace aquí ¿Vale? Piedra corrupta Que se hace a partir de Piedra normal Icor Y sangre de demonio ¿Vale? El licor Creo que lo estoy sacando De los escorpiones ¿Vale? O sea que si Tengo por aquí guardado Que creo que sí A ver Efectivamente tengo por aquí 33 de licor ¿Vale? Y tengo esto de sangre de demonio La sangre de demonio Le hemos ido sacando de Ah, vale Esto de sangre de demonio Murciélago albino ¿Vale? Pero bueno Le hemos estado sacando De las De las bichas Estas que hemos Que hemos ido matando ¿Vale? Tanto las serpientes Que hay en el En el desierto Que hay unas grandes Como De los De los propios Bichos Élite Etcétera ¿Vale? Sale esta mierda Entonces tengo también El polvo de corrupción Que no sé si en un momento dado Se puede extraer De algún sitio O si solamente Se puede saquear Me imagino que se podrá sacar De algún sitio Aquí pone Dice Un polvo creado A partir de ingredientes Siniestros Por los Dark Fight Ya no sé Con qué lo harán ¿Vale? Pero yo tengo la receta De polvo de dragón Pero no tengo la receta De ese polvo Entonces Ya lo veremos Y por último Esto Vamos a ver Cuántas Cuántas piedras corruptas Puedo hacer Puedo hacer 6 piedras corruptas A partir del material Que tengo Lo cual Como comprenderéis Pues es una puta mierda O sea Básicamente me crea Una por cada Por cada Sangre de demonio Que he encontrado Y si tenemos en cuenta Que según lo que hemos mirado Perdón Según lo que hemos mirado Para hacer la sala del mapa Necesitamos 200 ¿Vale? Pues quiere decir Que tenemos que matar A 200 pichos Para poder sacar esto Así que la sala del mapa Tampoco va a ser algo Que vaya a ser algo Inmediato Ni por asomo Pero bueno Lo vamos a intentar Como detalle importante He salido a mirar A ver si se me había quedado Por aquí Mi colega ¿Vale? El desaparecido Y no ¿Vale? No está No Se ha quedado en algún sitio Se ha quedado protegiendo algo Y no sé dónde está Intentaré volver a por él No sé si pasará Como pasa en otros juegos Que automáticamente desaparecen O qué Sé que los caballos Se los deja por ahí En algún sitio Vuelven a aparecer en la casa Pero este en concreto Pues no sé qué ha sido de él Así que nada Lo único a enseñaros ya por aquí Que me habéis dicho Lo del tema de que En lugar de ponerme Con crías de estas ¿Vale? Pues que me fuera poniendo ya Con el tema de los caimanes Con el tema de X cosas ¿Vale? Por cierto Los huevos y todo eso Me lo dejé allí ¿No? En mitad de En mitad de lo del sitio aquel Bueno, no pasa nada Porque tendremos que volver Ya os digo Esto es un poco Lo que tenemos ahora Tenemos mucho por delante ¿Vale? Simplemente agradeceros Sobre todo a los que estéis llegando Hasta esta parte del vídeo Porque normalmente Por lo que sea La gente se suele retirar antes Piense Porque voy muy lento No lo sé Pero irme diciendo vosotros También un poco En los comentarios Qué os parece Si os lo estáis pasando bien Etcétera Yo evidentemente Me estoy gozando mucho el juego Porque me está gustando mucho Pero también es cierto Que es la primera vez que lo juego Y soy muy noob ¿Vale? Entonces disculpadme Por todas aquellas cosas En las que me tenga que detener Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!